Muy buenas a todos, bueno pues hoy hemos vivido la última etapa de esta vuelta a Suiza una etapa contrarreloj de 34 kilómetros donde se iba a decir tanto el ganador de la carrera como el podio final al final Richie Port ha disputado esta última contrarreloj con mucha solvencia se ha hecho con la carrera además mostrando muy buenas sensaciones de cara al Tour ya que con 33 años yo creo que no va a tener muchas más oportunidades como la de este año esperemos que no tenga tan mala suerte como ha tenido en estos últimos años y podamos verle en todo su esplendor este año a diferencia del año pasado Jakob Fulsan no ha podido hacerse con la carrera no ha podido arrebatársela a Richie Port como ya hizo en la pasada Dauphiné pero se ha hecho con una segunda plaza, ya el año pasado nos impresionó en la Dauphiné allí estalló y luego en el Tour pues tuvo esa caída que le impidió mostrar todo su potencial hoy en la Chrono le hemos visto fortísimo, le hemos visto muy bien de potencia con muy buena cadencia, con muy buena posición en la bici con lo cual a mí me ha gustado muchísimo y vamos a ver lo que es capaz de hacer este año en el Tour porque este es otro de los que van tapados y lo pueden hacer muy pero que muy bien Nairo al final se hizo con la tercera plaza del podio perdiendo 55 segundos con Richie Port y un poco menos de un minuto con Jakob Fulsan y tampoco podemos sacar muchas conclusiones con esta Chrono ya que creo que han corrido esta Chrono pensando mucho en el Tour de Francia, no creo que se hayan dejado el alma yo he visto que todavía le falta un poquito de cadencia y algunas cositas pero la verdad de cómo ha estado entrenando la Chrono yo creo que se va a ver en el Tour al final Nairo nos deja muy buenas impresiones antes del Tour que yo creo que es lo más importante y avisa que este año pues va a ir a por todas siendo mucho más agresivo y ambicioso como ha estado en esta vuelta como ya nos mostró el otro día atacando a 27 kilómetros de línea de meta de una forma que no nos tiene acostumbrados para nada además también decir que va a ir con un equipo potentísimo con Mikel Landa y Alejandro Valverde que por cierto se acaba de llevar la ruta del sur por su parte Enric Mas se ha quedado a 8 segundos del podio este es un ciclista del que se espera mucho y cada día va más, aunque eso sí, todavía no ha estallado y habrá que estar muy pendiente de él Mikel Landa hoy no ha disputado la Chrono ni creo yo que se la haya tomado a modo de test ni de entrenamiento ya que ha llegado a 4 minutos del ganador con lo cual tampoco podemos decir mucho de esta Chrono teníamos bastantes esperanzas en ver cómo ha ido evolucionando en la Chrono pero bueno, yo si os soy sincero, para mí esto no tiene buena pinta para nada y me parece que todavía está bastante flojito en la Chrono vamos a ver en el tour qué pasa el ganador de la etapa ha sido Stefan Kuhn que con sus 24 añitos ya es una bestia de la contrarreloj y hoy se ha hecho con la etapa con bastante superioridad además mostrando el grandísimo trabajo que está haciendo el BMC con sus corredores en la Chrono en definitiva termina una vuelta a Suiza que a mí me ha gustado bastante creo que ha estado muy disputada creo que los corredores se les ha visto bastante entregados aunque indudablemente tengan en una parte la vista puesta en el tour luego hemos vivido etapas que yo creo que han sido muy bonitas que nos han dejado detalles de muchísima calidad y esto a mí me hace ser bastante optimista de cara al Tour de Francia ya que creo que este Tour de Francia va a ser el mejor con diferencia de los últimos años y no sé a vosotros qué os habrá parecido este Tour de Suiza si os habrá gustado supongo que como a mí os habrá gustado mucho más que la última Dauphiné, ¿verdad? así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis seguido esta vuelta por aquí por supuesto, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios por vuestros likes y por estar siempre ahí apoyando el canal varios de vosotros me habéis recomendado que me abra una cuenta de Twitter y de Facebook varias veces así que nada, os acabo de hacer caso y la acabo de abrir ahí os la dejo en la descripción del vídeo para los que me queráis seguir por allí así que queridos amigos, por aquí seguiremos hablando de este maravilloso deporte así que sin más, nos vemos en el próximo programa